Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Mira lo que te traigo, grumete ¿Te gusta? Sí, mojanas Está re bonito Está re bonito ¿Qué te pasa, grumete? ¿Tú crees? Yo te hace novia, le digo con la puerta Andrés de una muy salvaje Ay, a mí déjeme tranquila Que ya estoy hasta la coronilla del mugre, choma Pero no por eso tienes que maltratarlos, senovia En mi casa hago lo que me da la gana Oye, oye, a mí no me contestes así Mojanas, no te enojes por mí Has estado aquí metido todo el tiempo, ¿verdad, grumete? Sí Pues vamos a ir al laguito Para que juegues con el barquito metiéndolo en el agua ¡Qué padre! Ah, qué bueno, mojanas Así me puedo ir a vender Entonces me lo llevo, chavita Sí, mojanas, llévatelo al laguito Y si puedes, ógalo ahí mismito ¡Dame ese parche, sequicio! Órale Vete con el mojanas, grumete No tengas miedo Yo no tengo miedo, abuela El mojanas es bueno como tú Y también lo quiere un chorro Vamos, mojanas Vamos Ay, perdón, abuela ¿Puedes el guilleto, Anel? Sí, gracias Verás qué bonito estás Te va a encantar luego Ve con el mojarras, grumete Y no tengas miedo Que ganas de buscarte problemas Sí, sí, sí Ahora te sientes la muy, muy Pues síguete aprendiendo otras cancioncitas Porque vas a tener tiempo de sobra Para cantarlas en el bote ¿Eh? ¿No me vas a esperar? No quiero que me vean contigo Para que no me confundan Estoy en una trampa Y tengo que salir de ella La solución es irme otra vez de aquí Pero no con Alessandro, no Invalido como está, no me conviene Me conviene el otro Me conviene Douglas Maldonado Ahora como Paola Bracho Hasta que descubra que soy Noelia ¿Aquí se pescan mojarritas? No, grumete ¡Carpas! ¿Me dejas pescar una? Órale, ven A ver, espérame Déjala ahí, no se te va No es fácil, ¿verdad? Bueno, a veces sí, a veces no ¿Te diviertes, grumete? Sí, mojarás mucho Por eso es que no quiero irme nunca lejos de ustedes Señor Douglas Maldonado Personal y confidencial ¿Dónde, señora? Lalita, dale esto a Pedro Y dile que lo lleve de inmediato a Cuernavaca A la casa de Douglas Maldonado Pedro, tienes que llevar esta carta a Cuernavaca ¿Douglas Maldonado? ¿No hay que avisarle al señor Carlos Daniel? No, porque se puede armar un lío Y los que vamos a salir bailando somos tú y yo Pero apúrale, que la señora quiere que se la lleves de volada No te olvides que pase lo que pase Ella todavía me anda, manito Sí, tienes razón Ahora mismo ¡Órale! Estos se creen que voy a caer en la trampa Pero antes estaré muy lejos de aquí Claro No voy a irme sin hacerles pasar su mal rato Sobre todo a él ¿Ya se fue, Pedro? Ay, señora, hace como una hora ¿Y Carlos Daniel en la fábrica? No, señora, está en el despacho ¿Quién sabe por qué no se ha ido? Quiero vigilarla, Rodrigo Por eso me quedé Pero en la tarde voy a la oficina Bueno, después hablamos ¿Qué quieres? Platicar un rato contigo ¿Te molestó? Gracias Buenos días Con su permiso, señor Acaban de traer esta carta para usted ¿De quién? De la señora Bracho La trajo su chofer La bella Paola Está en mis manos Hace días que no vas por la fábrica Tienes que firmar recibos Hacer acto de presencia Ya me cansé de la fábrica No puedes cansarte Tienes por lo menos que cubrir las apariencias No puedes cambiar otra vez ¿Tú también estás cambiado? Yo no importo ahora A mí sí me importas tú Por favor, Paola Déjate de tonterías ¿Es tontería querer que me tomes en cuenta? ¿Qué te ocupes de mí? Debiste pensarlo cuando me alejaste de tu lado Ya sabes que no me sentía bien de salud Pero no discutamos eso ahora ¿Sabes? Quiero que vayamos a ver a Carlitos al internado ¿No te gusta la idea? ¿Ir al internado? Quiero ver a Carlitos A él no le conviene vernos ¿Por qué no? Va a querer regresarse con nosotros Pues, ¿nos lo traemos y ya? No es conveniente que deje el colegio Además, tengo que ir a la fábrica Y tú también debes ir Bueno Vamos Pero esta misma tarde, sin falta Quiero que me lleves a ver a Carlitos Escucha lo que dice Paola Bracho Gracias por la agradabilísima comida Que me permitió disfrutar de su compañía Gracias por sus atenciones y ofrecimientos Espero que pronto pueda repetirse la invitación Estoy segura que usted y yo vamos a llegar muy lejos Tan lejos como sé que lo decía Y tan lejos como lo deseo yo también ¿Qué edad usted atentamente? Paola Bracho ¿Qué te parece? Es más fácil de lo que yo pensaba Por eso es que no creo que esta sea la misma, señora Bracho Eso lo voy a comprobar en el momento preciso ¿No habrá peligro para usted, señor? ¿Peligro? ¿Por qué? Por el marido No le temo Además, vale la pena el peligro con tal de tenerla en mis brazos No olvide que hay de por medio dos millones de dólares Esos ya los doy por perdidos ¿Se los va a regalar? Los vale, Braulio Los vale Para mí, si es la misma Paola Bracho Ya no vale nada Pues Sea Paola Bracho O sea Noelia Ya no podrá escaparse de mí Hoy no vamos a ir ¿Por qué no? ¿Qué ocultas? Nada ¿Qué habría de ocultar? Tú sabrás Tengo muchas cosas pendientes en la fábrica No terminaré temprano Siempre creí que tu hijo era más importante que todo No es ¿Entonces? Podemos ir otro día El fin de semana, por ejemplo Bueno Dime dónde es y voy con Pedro No hay más que discutir El fin de semana vamos los dos Antes ni tú ni yo Insisto en que algo ocultas Tu actitud es sumamente extraña Pero sea lo que sea Yo lo voy a averiguar ¿No te has ido a la fábrica? Ya me voy, abuela Piedad Estuve hablando con Paola ¿Qué te dijo? Que te dejó preocupado Algunas cosas Que me hicieron sentir que me estaba probando ¿Sabes, abuela? Creo que Paola sabe que está descubierta De la familia nadie Y de los empleados Confío en todos A no ser ¿Quién, abuela? Lalita Ya sabes cómo le gusta el chisme Además siempre fue como la confidente de Paola Ella la compraba con regalos A lo mejor ahora también la compró Y Lalita se lo contó todo A no ser Pero te aseguro que si tú llegaras a decirme que sí, mi amor no sería un capricho ni una aventura. Yo te juro amor para toda la vida. ¿Por qué no llega, Larita? No sé, abuela Piedad. Solo fue a la farmacia. Como haya soltado la lengua, me va a oír. Hola, Lalita. ¿Y tú de qué me conoces? ¿Vas a llevar hoy a doña Zenaida al médico? Sí, esta tarde. Creo que en hora y media estamos de regreso. Aprovecha y da un paseíto. Digo, si doña Zenaida no se cansa mucho. Veremos. Avísale al chofre para que nos lleve brígida. Enseguida, Paulina. Espera, quiero hablar contigo. Maldita mosca muerta. No quiero que tu esposa me vea contigo. Lourdes no está en la casa. De todas maneras, no quiero que me dirijas a la palabra. ¡Suéltame! No puedo más, Paulina. No puedo más. Durante todo este tiempo que estuvimos alejados, no he dejado de pensar en ti. No he dejado de quererte. Y no creo que tú tampoco me hayas dejado de quererte. Amor. ¡Suéltame! 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 ¡No! ¡No! La usurpadora La usurpadora La usurpadora